¡Esto es Mofle TV Show! ¿Existe la media naranja? Dicen que para ser feliz en el amor, tú tienes que encontrar tu otra mitad Que si tú eres el café, ella es la leche Que si tú eres el pan, ella es la mantequilla Que si tú eres el pastel, ella es la cerocita Pero no Miguel se debe ¡Qué aburrido! O sea que si tú caminas a la izquierda, tú ya sabes que el man está allá atrás, qué pereza Yo quiero que se vaya para el otro lado Que me dé guerra Que si yo digo blanco, él diga negro Que si yo digo gato, él diga perro Por eso El que inventó la pila, fue pila ese man Obvio pues Por los opuestos Se atrae Ese es el verdadero amor Porque si todo es monótono O sea, esa relación es una rutina que pereza Y al hombre hay que tenerlo entretenido Y no tú sabes Que el man no deja de pensar en ti Que cada vez que digas Ay Dios mío Mofla Que te tenga 24 a 7 en el mate Por eso No tienes que dejarte conquistar del hombre O sea, sí O sea, sí pero no O sea, tienes que dejarte conquistar Pero que el man no sepa que ya te tiene ¿Sí me entiendes? Mejor aplícale la ley del yo-yo Le das lequita 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 Por eso, mi hijita El amor de tu vida No siempre es tu media naranja Si es agrio Puede ser tu media limón Si es panzón Puede ser tu media tronja Si es del otro lado Puede ser tu media naranja Así que mamita No busques la media naranja Que no existe Mejor búscate La media mandaril Por eso mamita El príncipe azul no existe Enamórate No sé, doy su rey Mentira Enamórate De lo que tiene adentro Ponte que cuando esté adentro Que te engrupe Pila Ahorita mi siguiente invitado No encontrará su media naranja Pero yo aquí la voy a ayudar Ella es Cecilia Cacante Bienvenida Cecilia Cacante Más conocida como Cecilia Pamela Cacante Sandillán Desamovida Parece a trabalengua Nació el 21 de diciembre De 1981 Empezó un programa Pozo Millonario Luego vino su novela El secreto de Toño Palomino Incursionó en vivos Y en el Sí, 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 sí La pareja feliz Donde era la amarillenta secretaria Y ahora el personaje Que la ha consagrado En la televisión ecuatoriana Es el personaje de Negra ¿Qué te pasó? Genesis La esposa de Genaro En tres familias Si hay algo en común Entre Cecilia Y su personaje Es que Cecilia También es una chica noble Fiel Y dulce Como una lechuga Y también se le ven Las tiras de sorteo No, no, mentira Cecilia Cacante Ahí donde ustedes la ven Toda sexy sensual Es fashion Es maquilladora profesional Y tiene su propio estudio Y tiene su propio estudio Infierno Digo Vaniterrón Cecilia Cacante Ahorita Es la soltera Más cotizada De la televisión Y con esa carita De yo no fui Ustedes van a ver Que me va a contar Es todo de su vida Cecilia Cacante Bienvenida Amarillentas Bueno, ahora yo estoy aquí Con mi amiga Cecilia Cacante Vamos a conversar con ella Porque ustedes solamente La conocen como negra ¿Qué te pasó? Pero en realidad Queremos conocer Yo te conozco Mira, a ver Al revés Y el derecho Hola, hola De verdad Qué placer Poder acompañarte Hoy aquí Qué linda Cecilia Bueno, a ver Primero que nada Yo estaba hablando De la media naranja Y yo sé que tú eres Muy cerrada Con tu vida Pero quiero saber ¿Tú qué crees? ¿Que la media naranja Tiene que ser iguales? ¿O tienen que ser Por los opuestos? Creo que Depende como lo veas Todo es un complemento ¿No? Ya Entonces cuando las personas Se complementan Van por buen camino Me imagino yo Tú vas por buen camino ¿No? No, por eso digo Me imagino Porque todavía No estoy cogiendo Este camino Ya, ya Que tú estás esperando Tu príncipe azul No existe ¿Sí sabes? ¿De verdad? No existe el príncipe azul Yo tengo fe Dice que la fe Es la última Que se pierde Tú tienes fe De que vas a encontrar Un príncipe azul Claro ¿Y para qué quieres El príncipe azul? Porque así me criaron Así me dijeron Que era bonito O sea que tú Estás esperando Que ver Dime la plena Cecilia ¿Estás saliendo con alguien? No ¿Pero qué es que pasa En el Ecuador? Dios mío Que no hay hombre Aburrida Por eso tú me entrevistas Tú le dices No, no te Estoy sola No, tengo el corazón Lleno por mi sobrina Y ahora tiene otra sobrina O sea Y tu hermano Se llena de hijos Y tú todavía Nada Nada, nada Mis hermanos Mis amigos Todos Y alrededor Se van casando Mis amigas Mis amigas Muchas amigas Están preñadas Pero ahí Y están paridas Paridas Ya Pero Cecilia Los hijos Me están ¿Qué tú crees Que te hace falta? Dime la plena ¿O qué tú crees Que le hace falta Al hombre ecuatoriano Para que tú lo puedas Fijarte en uno No, 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 hablando en serio Hablando en serio Creo que es Es medio complicado Por mi trabajo Aparte creo que Me centro mucho en ello Y el tiempo Como que a veces no da Aunque obviamente Uno se organiza Para todo Y a todo Tú le das tiempo Pero Es medio complicado Porque la persona Obviamente va a pedir Que le dedique su tiempo Y no O sea Y el de la televisión Nunca has estado con nadie En la televisión No, en la televisión Con nadie Es que ahí Es que estás fallando Mamita Porque ahí No te pasa más tiempo Claro Pues ahí pasa más tiempo Ese ser humano Te va a entender Pero es que no hay hombre guapo Aquí de verdad Oye Yo he visto He analizado Lo de la televisión De Efraín Ruález No pasa Está difícil Está difícil Sí Efraín Ruález Está soltero Sí Quítalo en cambio Si quieres Efraín Ruález Es mi amiga Es tu amigo Chamar Oye Pero tú viajas Artísimo a Inglaterra ¿No? No, no artísimo A Londres A Londres ¿A dónde está tu hermano? Londres Ahí está Pero cuando voy Voy a ver a mi sobrina Ahora a mi otra sobrina Yo digo ¿Por qué a tú No se te ocurrió Pasar por el castillo Viendo ahí Ahí el príncipe Ahí el príncipe Ahí se lo ganó Eso es lo que yo digo Yo voy por ahí El perfil ¿A quién? Te has tomado foto Allá afuera Donde se tomó la mega Sí me tomé Ahí puedo decir El antes y el después Pero ya En la mente lo ganó Ya me lo ganó No me di cuenta ¿Tú eres zanahoria? ¿O eres moquita muerta? Dímela No quiero saber ¿Eres picarona, marilleta? No, yo soy zanahoria Soy zanahoria ¿Y por qué te ríes? Porque tú me haces reír La cara Tu cara es chistosa Ah, mi cara es chistosa Mira, ahora tengo cara chistosa A ver, tú eres zanahoria Eres ingenua Sí Ya me lo dicen Nunca he visto uno Con la luz apagada Tú estabas hablando No te interrumpo Porque yo soy educada Cecilia Cacante ¿Alguna vez te han dicho Te han, no sé Te han dado un anillo O tú has dicho ¿El anillo para cuándo? Me dieron un anillo Pero fue un regalo Un regalo O sea, sin compromiso Sí, sin compromiso Está bien, amiga ¿Sabes qué? Ya llegará Sí No nos estresemos Y ahora sí Ponte coma Relájate Que ya no te voy a preguntar Nada de tu relación Ya Porque está más estresa Sí Ahora sí Yo quiero conocer más Cecilia Cacante ¿Cuántos años en televisión? Ay, a ver Yo entregué cuando tenía 23 La verdad no la digas Vos decís De espantar a los hombres Te da cuenta Ah, comencé mal No sé Tengo como tantos años Como unos 15 años Unos 15 años en televisión Ya Tú empezaste como modelo bailarina Ah, bueno En ese tiempo Claro, bailarina Pozo millonario, ¿no? No, el pozo millonario Entré como, claro Como modelo Sacando la bolita Ya, la bolita Y regresamos Bueno, entonces Y después Poco a poco Fui teniendo química Bastante con Pancho La verdad que Él es un maestro Él es súper chévere Y nada Me fueron dando espacio Para hacer entrevistas Para ser parte De la conducción con él En el programa Estuvimos como 6 años y pico Ahí en el programa Hasta que ya Se cambió de canal Y Me dieron la oportunidad De actuar Entonces ahí Es cuando yo Entro a actuar Entraste y dijiste Este es mi mundo Sí Al principio La verdad es que no me llamaba La atención para nada Es más, cuando estaba estudiando Comunicación Me daban actuación Pero como Como materia Ya Pero nunca me imaginé actuar Cogía cursos de actuación Pero con el fin De improvisación De movimientos escénicos Que se yo Pero no con el fin De actuar No No me veía actuando ¿Y desde cuándo bailas? Eso sí Desde que tengo uso de razón Me encanta Amo bailar O sea Cecilia Cacate Eres completa Ñaña Tú bailas No canto No canta Qué desgracia No, no Hasta ahí no Pero bailas Tú animas Conduces programas Sí También le haces a la actuación Claro O sea Estás pero Ñaña Y tú podrías ser una Susana Jimena Digo yo De verdad Después Por supuesto En un futuro Tú sí te ves ¿Cómo te ves tú? Sí Me veo en la televisión Me encanta el mundo de la televisión Este También Ahora Estoy más involucrada Con lo que es la belleza También Me encanta ¿Qué te pasó hoy día? No sé Así Así amanecí Así amanecí No, mentira Hoy día No, está guapísima Cecilia Así amanecí Hoy día Tú tienes Vanity Room Sí Antes tenías Vanity Infieres No, Vanity Room Siempre fue Vanity Room Vanity Room Ahora ya no tienes socia Hay otra persona que le dicen No, hombre Diferente Diferente De todo Ya, pero ya no tienes socia Ahora estás solita Sí, ahora estoy sola Pero te peleaste con la Cristel No Cuéntame, cuéntame No, Cristel es mi pana Sino que Ella Le gustaba bastante también Lo que era moda Ya Y Se metió en este mundo Entonces ya ahí Sí ya no tenía tiempo Porque en ese tiempo Todavía estaba actuando Estaba en Vanity Y quería sacar Lolita Entonces Ya Le dije Decídete niña Y encima se madre Y aparte madre Después hablamos de ella Porque la verdad que no Después Se me consumen los megas A ver A ver Entonces tú Te quedaste Ahorita tienes la actuación Estás entre familias Estoy entre familias O sea Estás a full tú Gracias a Dios ¿Y qué tienes tú de la negra? De la negra Tengo muchísimas cosas de la negra Porque celosa no eres ¿Verdad? La negra es celosísima Pero tú Pero yo no soy celosa Creo que soy normal Normal Sí Si veo algo raro Obviamente ahí voy a indagar Si eres demasiado normal Creo yo Ya bueno Si no veo No veo No veo No veo No veo O te haces la que no ve No ve No veo la que no veo Ah no Sí Ya no hay Ya no tienes fantasmas Por ahí detrás No Que tú tienes un fantasmita Que siempre regresaba ¿Qué? Un fantasma ¿Ah? Un fantasma Fantasma No hay fantasmas Ya no tienes No existe un fantasma Ya no existe Tú eres de poco hablar Cecilia No te gusta ¿no? Pero ya A ver Cuéntame de tres familias Ya La verdad es que Es un proyecto Que ha causado revolución Se fue hasta México Sí Eso Eso es la verdad Que me llamó bastante la atención Qué chévere Que se hayan dado cuenta De un producto acá Ecuatoriano Que lo hacemos con mucho cariño Y Que les haya llamado la atención En otro país Este Tres familias es Otra familia Vivimos todo el tiempo ahí No hay pelea No hay riña No hay nada 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 Chetamán de verdad Que es aburrido O sea es que No hay nada Que se acabe Pero es que en serio Ahí nos llevamos súper bien todos Imagínate si nos lleváramos mal Y viviéramos más de 12 horas A veces Nos matamos No es cansado Trabajar así 12 horas Estando ahí con Con toda esa gente Que ya llega un momento Que ya No lo soporta Porque Uy la Erika Vele como es No es estúpida Es especial Es especial Es una chica especial Mira que te va Esto no te lo sé Sigo Pero es especial Ya Obviamente cuando no la conoces Ella es bastante Bastante Parca Bastante cerrada Y tú como eres Tú eres hogareña Eres barrera No No soy tan barrera Me encanta Cuando hay por ejemplo Un cumpleaños Obvio Voy festejo Y me la gozo Hasta el final Pero No es que yo digo Uy llegó jueves Llegó viernes Y tengo que salir Prefiero estar más en la casa O si es de salir al cine O salir a comer O cosas así Cecilia Cascante Tiene muchos grupos en WhatsApp ¿Cuántos grupos tiene? Ni siquiera los he contado Porque son demasiados Ya déjeme de meter en grupos Es que Pero no Pero es que ¿Sabes lo que me preocupa Mijita? Es que yo te evito Que tú tienes Un grupo en WhatsApp Y de ese mismo grupo Tienes un subgrupo del grupo Sí Y entonces ¿Por qué? ¿Qué tú crees que pasa ahí? Hipócrita ¿Quién mismo hace subgrupos? Dímelo tú pues Subgrupos Son amigas Son cuatro Son ocho amigas Qué bestia Y de repente Después de esas ocho Hace un subgrupo del grupo Entonces ese subgrupo Se reduce cuatro Y de esas cuatro Le hacen leña a las otras Cuatro Hacen leña tampoco No se ve O sea Vámonos a comer Y ignora la otra Exacto Puede ser No, no se sientan aludidas Porque yo no tengo eso ¿Tú? ¿Cuántos grupos de WhatsApp tienes? Más de veinte tengo Que veinte Dios mío Yo no sé Mira yo ¿Y sabes lo peor de todo? Es que es activa En toditos Sí Ya no hago crossfit Pero estoy en un grupo de crossfit De hace tres años creo Que ya no hago crossfit Estoy en un grupo de la escuela Estoy en un grupo del colegio Estoy en un grupo de la universidad Estoy en un grupo Todo, todo Toda la vida Es que por eso es que no te salen los hombres Porque pasas metida en el celular Tú estás así chateando Y el hombre se te está pasando al frente El amor de tu vida ya se fue No Porque no lo vistes No, no, no ha pasado Dios mío Yo digo Todos los grupos Cecilia Cascante Es la primera en contestar En primera en leer En contestar Está pendiente Está activa Yo estoy pendiente Tú eres activa En todos los sentidos Sí Bueno Lo que se hace Es que Cecilia Cascante Déjame decirte algo Es peor que Bachanón Ahí es donde ustedes la ven A esta flacuchentilla Come Que da miedo Yo digo Yo prefiero a esta niña Pagarle la comida La ropa En cualquier otra cosa Menos en comida Porque qué manera de comer Pero no es un placer comer La verdad que sí Es que es de la mía esta madre Por eso es que ¿Sabes qué? Hoy día como no vino El Tom no vino Este Yo misma te cociné No Déjame entrete la comida Ya vengo cacho Ay qué verde Qué bueno Viste Está delicioso Te pasaste el momento Yo sé mi hijita Yo sé La verdad es que No lo cociné yo Ah no Yo dije Que es lo que quería Ya Bonfigur que me lo trajo a mi casa ¿Estás en San Borondón? No me ves en Guayaquil Qué pena Pero si tú estás en San Borondón Ahí está Al frente de Plaza del Agua Que es riquísimo A ver ya Calicioso Cuando trabajaste en vivos Ajá Era la sangana vivita ¿No? Que veste Después de la grabación O sea Como yo trabajaba Con puros hombres Mi lado Me tocaba trabajar Con varios hombres Me hicieron casi un hombre Porque Si no aprendía Me Aquí te hubieran dicho Por ejemplo Te gusta el huevo ¿No? Claro Te encanta comer huevo Exacto A ella le encanta Sí Sí La pastanada vivita Con medio salvajillo Sí Oye Pero ¿Qué es lo que más te gustó De vivos? Sabes que cuando salí de vivos Lo que más Me dolía Era Era perder Por decirlo así Esa amistad Que habíamos Que habíamos tenido Todos los chicos Porque Nos hicimos súper amigos ¿Cuántos personajes Hiciste en vivos? Yo me acuerdo De una viejita Que hacía Ya Esa fue En Tremebunda Corte Era tu abuelita Es cierto No No Esa era una vieja loca Era media loquita No te inspiraste en nadie Sí ¿En quién? Pero era una Era una Mamá De una De una chica Ya ¿Y qué otro personaje Tenías así Que te gustaba Que tú decías Dios mío Lo voy a trañar Sí, sí, sí Ese también me ha gustado Pareja feliz Pareja feliz Sí Sí me acuerdo Ya te acordaste Ya me acordaste Yo mismo te arrastro ¿Tú estuviste Dándome en la Cholito? Sí En la segunda ¿Qué más haces Cecilia Cascante? ¿Cómo es un día tuyo? Seis de la mañana Entreno O trato de entrenar A las seis de la mañana Por lo menos Porque a veces Si termino muy tarde Y cuando termino muy cansado Muy cansada No entreno Tan temprano ¿Dónde se te va la comida? Porque entreno pues Si no entrenar Ahí sí fuera Un Un Barrelito Claro Pero Bueno sí Porque no eres de la típica Flacuchenta que está Anorésica No, no, no Tampoco Porque si como bastante Y no hago ejercicio Sí ya como que me comienzo De tuquita Nunca he sido gorda Pero sí me pongo más Agarradita en carne Ya Tú nunca puedes decir que no ¿Verdad Cecilia? Tengo ese problema ¿Por qué no haces un coach Un curso Una movida así? Cuéntanos Porque Si saben que Cecilia Nunca puede decir que no Trato de decir que no Pero a veces no puedo Es una amiga Que tú le dices Cecilia ¿Tú crees que bueno? No termino de hablar Te digo que sí No puede decir que no Sí Me hace súper Súper difícil decir no Eso sí es verdad Ya Tú sabes que Me hace la rueda Una vez se fue A Argentina Hacer un curso Para poder aprender A decir que no Sí Sí me contó Sí me contó De verdad Yo pensé que era broma Pero de verdad Sí me contó Es verdad Ella con curso Yo también Lo necesito Porque yo no puedo decir No tampoco A la comida A la comida Cuando mi persona Me pide Sí me entiendes Ya pero esas Son otras cosas Ahí tampoco puedes decir que no ¿Cómo? Oye esta Amariñeta Que me hace reír La plena Amariñeta Estamos las dos Yo sabía Que con Cecilia Iba a ser un poco difícil No se le saca Ni una palabra Con tirabuzón A esta muchacha ¿Tu mamá Qué te dice? A tu mamá Le gusta que te Mi mamá Ya creo que Se dejó llevar Al principio Si era Pero niña ¿Qué tú quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? No Si ya medio le viste Que el ojo está chueco Ya no Ya no te gustó Cualquier cosa Entonces tú eres el exigente Yo no soy exigente Eres exigente No No soy exigente Sino que no voy a perder el tiempo En algo que no No va a funcionar La planta de las esclusas Es una mega estación De tratamiento de aguas medias Que va a beneficiar Que va a beneficiar A un millón de ciudadanos ¿Se me entiende? El municipio de Guayaquil Si llega hasta tu casa Puede ser lo mío A mí me tienes que explicar Porque si no No entiendo No entiendes No entiendes Te me hacías la mojigata Zanahoria te dije que soy Zanahoria Yo nunca más en la vida He ido chuchaki al trabajo Ayala Perdón Te iba a decir Sabe que no has trabajado conmigo Varios años ¿No? Ya la Cuenta Cuenta Ñañita Cuenta Cuenta la leyenda Ya Que una vez hice mi cumpleaños Y Era un jueves O Miércoles Que se yo Y al día siguiente Me tocaba grabar vivos Pareja feliz Exactamente Ay horrible Horrible Porque nos quedamos Hasta las cinco de la mañana Con Katherine Ella estaba como muerta Muerta Sí Yo no me quería ni levantar Estaban que marcaban la escena Y yo No Yo no digo aquí sentada No Párate Guillermo Busca estaba Pero Sería exigente Casi muero Yo Pero lo superé Lo superaste La muerte blanca te dio Yo creo que estaba en la misma fiesta Yo nunca más en la vida Ya he hecho toples en la playa ¿Tú yala? ¿Tú yala? ¿En serio? Apenas me puse la teta ¡Usa! Pero no aquí No, no aquí Un crucero Una mamas Con mi pasón Ya Yo nunca más en la vida He salido a la calle Sin ropa interior Yala Parece mentira Pero yo no la A ver ¿Y tú cuándo? Porque a veces los vestidos Eran muy pegaditos Entonces se notaba el calzón Yo no me ponía calzón Y es que sí Pues es mejor que no se vea A ver La pregunta es ¿Eres zanahoria O eres moquita muerta? Te la vuelvo a hacer Zanahoria Zanahoria Entonces aquí viene La otra pregunta El cajón de aquí Yo nunca jamás en la vida En el carro En el carro ¿No? ¿Te vas sin calzón A la calle Y jamás En el carro? No Yo siempre manejo O sea que No puede cruzarte de lado Nunca el carro Qué aburrida Que eres Cecilia Cacán Hubo tenido juventud Mamita Ya, ya, ya ¿Qué? Ya dale Cuenta ¿Qué cosa? Que vete Hipócrita Yo nunca jamás En la vida Me he caído En un baile en vivo Uyala Yo no sé si no Porque no bailo Yo sí me caí ¿Pero me levanté? ¿La vez que estaba sin? Ahí morí Ahí morí En un concierto Estaba bailando ¿Con quién? Había muchos amigos Que me estaban viendo Y ahí se divirtieron conmigo Cuando casi muero ¿Pero con quién era? ¿Con qué? ¿Qué grupo? Ilegales Y proyecto Estaba feliz Porque hace mucho Que no había bailado Y una amiga me dijo Oye, mira Voy a hacer las coreografías Y yo Ay, equivocasísimo ya ¿Se puede entrenar en la noche? Sí Tienes años en la noche Y yo perfecto Un mes entrenando Ensayando Y todo lo que tenía que hacer Con el concierto Llega ese día Y creo que la segunda canción Yo ya quería vomitar Porque Obviamente cuando uno ensaya No baila con La fuerza que uno se presenta Y eso ya en la presentación Te lo juro Que yo decía Estas desgraciadas Siguen bailando como si nada Y yo ya estaba Pero que me moría Y la gente gritaba Otra Otra Cuando gritaron otra Los quería matar Se alarguense A su casa Ya duerman ¿Y quién te vieron? ¿Qué amigo te vieron? El esposo de una amiga Exactamente Dilo, dilo, dilo No importa A ver, dilo El cachorro El cachorro ¿Qué te dijo? Me dijo Ya, ya Y cuando le vi a Cecilia Que se estaba ahí Los dos poniendo blancos Que estaba que Ya desde ahí Todo el tiempo Que me veía Era Así me hacía ¿Y cuándo te caítes? Me caí Para En En Salinas Estábamos en unas presentaciones Con una marca Nos presentábamos En las discotecas Entonces había Un baile Que era Con Con botellas Y en esa Nos decía El chico Que hacía Lo de las botellas Cuando ustedes vean Que me quedo Sin una botella Ustedes Pasen Pasen La botella Pues no Estábamos tres A los lados Y el chico Se le cae la botella Se rompieron las botellas Y los tres Nos quedamos viendo Y los tres Al mismo tiempo Lanzamos la botella Y ese chico No sabía cómo Se quebró Las botellas Ya Pasó Después teníamos que bailar En esa bailada Uno de los vidrios Lo pisé Y me fui de nalga Y la gente se te ríe Me imagino Por supuesto Se han de haber reído Pero yo me levanté Y seguí bailando O sea Ella profesional Yo nunca jamás En la vida Con un extranjero Cuenta ¿Qué? Ah ya ¿Qué pasó? El extranjero ¿De dónde era? Me fui a Punta Cana Con una amiga Ya Y ahí no pasó nada Nada ya Nada nada Ahí conocí A un gringuito Ya En ese tiempo En ese entonces Se escribía uno Por correo Por mail Por todo Entonces Iban y venían los correos Iban y venían los correos Hasta que Él vino para acá A pasar fin de año Después yo iba para allá Cada cierto tiempo Íbamos y veníamos Así duramos seis meses O sea Fue una relación larga Sí O sea No fue simplemente ya Ah Pero fue hasta que ya Pasaron los seis meses Y él ya me estaba diciendo Para que vea una Una página de anillos Y ahí Yo estaba pelada Ahí estaba peladita ¡Tú los oyentes! No, no, no Ahí sí estaba peladita Y regresamos a un tema Ahí sí estaba peladita Ahí tenía 23 o 24 años Me asustó Oye cacho Déjame Voy a hacer pausa aquí Al juego Oye tu mamá no es ginecóloga Sí Y no tú es ginecóloga Sí ¿Y qué le dijiste a los 23 años Cuando Ya sabía Es que ya sabía Pues ya que Ya sabía O sea A los María de la Viteria ¿A los cuántos años Perdiste la virginidad? Pregúntale ¿Era ya la nola No, ¿cuántos? A ver ya Perdiste la virginidad A los 18 Nola A los 14 Nola A los 19 Nola A los 21 Y a la A los 21 O sea tú dijiste Ya estoy ilegal Claro Aquí vayaste ilegal Yo nunca más en la vida Me he aumentado las chichis Ya Yo también Ya ¿Cuánto te pusiste? 300 Oye me puse 560 Se nota 560 Dios mío ¿Sabes qué? Me encanta A ver yo nunca jamás en la vida He vacilado con un fan Nola Nola ¿Vendría a ser? O sea Pero no Ya la pongo ¿Quién? 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 A ver Este un amigo Un amigo Que puede ser que me haya admirado Por el trabajo Ah ya Nunca Amigo Ya Bueno Yo nunca jamás en la vida Las preguntas que van a haber En esta Aquí abajo Porque estamos Estamos en YouTube YouTube es que venime para acá Aquí abajo Tú puedes preguntar lo que te da la gana Porque Cecilia Que acá te mismo te va a contestar Yo nunca jamás en la vida He intentado seducir hombre ajeno Como era Define hombre ajeno No entiendo Uy Dios mío Se me sale a miel Yo Nunca jamás en la vida He vacilado con un hombre ajeno Ya Chuta No seas hipócrita Cecilia Pero no sabía Eso es diferente Ya cuando uno supo Ya Hola Ya Entonces tú primero Tú tienes que hacer así Ve Ya Y después Así Así Yo nunca jamás en la vida He vacilado con un hombre ajeno Y después Exacto Ya Yo nunca jamás en la vida He puesto cachos Te das cuenta Por eso es que no tiene Que ver Dios mío Cecilia Pero es también Define poner los cachos Porque Es Hay una Hay una etapa De la relación Que En que uno no está Pero a veces ellos creen que uno está Y no está Si tienes la táctica Entonces Cecilia ¿Cómo la táctica? La táctica es hacer pensar que ya te conquistó Pero no te ha conquistado Claro Ah bueno Entonces sí Ya tengo la táctica Pero no pues no meter los cachos pues Ahí está mal pues Claro Bueno Ya pero no No En esa parte de la relación Ya cuando uno dice que ya no Ya no pues Ya no pues Pero para esa persona puede ser que sí Entonces uno dice Ya Déjala No me estoy ayudando Ay nomás que den ¿Sabes qué? Este yo nunca jamás en la vida Ha sido fantástico Oye Si sabes que yo pregunté un montón de En el carro y todo Ya 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 Tú eres la única hipócrita Porque me vas a decir que tú 19 años que estás con todas las Ajá Nada 19 no Algo Ah ya Ah Tú Tú Bueno es verdad A ver Cecilia Bueno ya poniendo una macera Porque este programa no es superficial No es superfluo Ponte cómoda Se nota Se nota que no es superficial Sí Ponte cómoda Ya sabes que A veces sí le cancante Antes de despedirnos Yo quiero que tú me digas así Tú Tu mamá Es todo para tú Sí Mi mamá es La verdad Una persona a la que admiro muchísimo Por muchas cosas Por muchas cosas Porque No es solo Por profesional Porque ella en su trabajo Siempre ha sido impecable Sino también como ser humano Como madre Como mujer Como amiga Como amiga Porque la mamá sí que te acolito Saber después Que no Te acolito bastante Porque después te dejaba salir Bueno Pero le tienes miedo a tu mamá No miedo Pero sí respeto Ya La respeto muchísimo Pero cuando estás borracha Y Y te toca tocar la puerta Le tengo miedo Siento que te quedas abrazada Del poste Y dices Dios mío ¿Qué hago? No quiero entrar No quiero entrar Y llamas a todas tus amigas A ver si ¿Qué hago? Si alguien te ayuda Nadie me ayuda Tengo que entrar solita A la casa Tu mamá se la abatió solita Sí Porque Mi papi Falleció cuando yo tenía 10 años Entonces mis hermanos Yo soy la mayor Entonces mis hermanos Tenía 8 Y mi hermana tenía 6 Entonces Obvio Nos quedamos chiquitos Y mi mami Gracias a Dios Era profesional Y en ecóloga Este Y nunca Nos cambió Yo creo que lo Más difícil Aparte obviamente De la falta Que hace Un padre En una familia Es también Adaptarse a todos Los cambios Que vienen Con la muerte Claro Este Y mi madre Trató De mantenernos Igual Por ejemplo En la misma escuela Yo estudiaba Ballet Piano Mi hermano Estudiaba violín Mi hermana Danzas españolas O sea Nunca nos varió Esa parte Pero Claro Cuando tú eres niño No estás consciente De todas esas cosas O sea Cuando tú ya eres grande Es que tú dices ¿Cómo hizo? O sea Se la batió solita Claro Llevarnos Traernos Este Tenernos en los colegios En la escuela Todo esto Este Créeme que Para mí es Admirable Admirable Y Siempre se lo he dicho Mi madre ¿Y tú te acuerdas Cuando falleció tu papá? Sí Fue Horrible Porque Como te digo Era la mayor Ese día Era tempranito A lo que me levanto Y dije Mi mamá Se quedó dormida Nos quedamos en la escuela O sea Yo ahí estaba feliz ¡Qué fantástico! Claro Yo estaba feliz Ahí estaba la ventana Yo dormía con mi hermana Este Mi hermano estaba en otro cuarto Cuando Sacaba la cabeza Por la ventana Yo decía Pero Hay bastante escarro Y se escuchaba Y se escuchaba Buya afuera Pero no sabía Lo que estaba pasando En eso Yo sentía que iban A abrir por ahí Y me hice la dormida Otra vez Para que digan Que me quedé dormida También Este Cuando abren la puerta Bueno Ahí ya me levanta Mi mamá Veo a un pocotón de gente Familia Tíos Primas Y a mi hermano Ya lo traían del otro cuarto Y nos sentaron Y Lo que me acuerdo Clarito Es que mi mami Nos dijo Estaba llorando No sabíamos Qué pasaba Y ahí me dijo A ver Hijitos Ustedes saben Que los seres humanos Nacen Crecen Se reproducen Y mueren Su papá Acaba de morir Ay Dios mío Que me vas a hacer llorar niña Es que Te imaginas eso Decirlo A unos niños De 10, 8 y 6 años Fuerte Fuerte Sí Pero Estábamos Niños Me acuerdo tanto Que después de eso Mi mami no nos llevó No imaginó el papeleo Y todo Lo que tenía que hacer Para Para llevar a mi papi A la velación Y eso Él le dio un derrame Murió dormidito Él no estaba enfermo No nada Nada Mi mami a las 5 y media De la mañana Se levantó al baño A lo que regresó Todavía era temprano Entonces Este Mi papi Todavía estaba vivo Porque estaba con el brazo aquí Mi mami le pone la cabeza ahí A los 5 minutos Siente que Mi papi estaba convulsionando A lo que prende la luz Ya estaba muerto Entonces fue Fulminante Rapidísimo Fue rapidísimo Entonces Bueno Ya pues tuvo que hacer Papeleos Y todo lo que tuvo que hacer Para 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 llevar a mi papi A la sala de velaciones Y a nosotros Nos mandó con un tío Y mi tío tenía piscina Y me acuerdo tanto Que nos pusimos a jugar O sea Los niños Gracias a Dios Tienen eso O sea Sabían lo que estaba pasando Pero Era como que Bueno ya Ya pasó Y estábamos jugando Estábamos A leer Y eso es lo que trataban De De que Todos Trataban de que nosotros Estemos así Que estemos felices O sea Que seamos como niños Que fantástico Es el mejor Creo que es lo mejor Que ha dicho todo el día Si sabes Se borra todo Espérate Cacho No, no Déjame recatar eso Porque Es súper importante O sea Los niños La información les llegó Sufrieron un ratito Y ya Y siguen viviendo El aquí y el ahora Porque la verdad Es que nosotros Los que sufrimos Es lo que estamos pensando En lo que va a pasar Claro En lo que va a dejar Y ahí viene el sufrimiento Sí Sí, yo creo que sí Esas cosas me acuerdo Clarito Y Y creo que es verdad Es rescatable eso Tratar de seguir adelante A seguir adelante Y mi mami Eso fue lo que hizo No No quedarse ahí Estancada En que Y ahora ¿Qué hago con tres hijos? Sino que Ver cómo sacaba adelante A sus hijos Y fue más mujer Que Fue más madre Que mujer Porque hasta el día de hoy Ella no No ha encontrado Una persona No No está con Nadie Entonces Ella se dedicó A nosotros Que no me hubiera gustado Me hubiera gustado Que conozca a alguien Pero bueno Así se dieron las cosas Así se dieron las cosas Y yo estoy segura De que tu mamá Está sumamente orgullosa De haber hecho Todo lo que hizo Sí Porque sabes que Después de ver a Rosita Tu hermano Que es guapísimo Y ver a este mujerón Que está transformada Que ha evolucionado En la televisión Que es un ser sumamente querido Respetado en la televisión ecuatoriana Ella tiene que sentirse orgullosa Seguro que sí Y eso es lo que más me gusta Que ella se sienta feliz Y orgullosa Y yo como amiga tuya Déjame decirte Que también me siento orgullosa Me siento orgullosa Porque No es que Vete a que nos conocemos Hace mil años Tampoco Pero Hemos tenido una relación De amistad Como hace unos 10 años Sí Unos 10 años Que la verdad Que yo digo Estaban Es una verdadera amiga O sea Esas amigas que hay Poquititas Que nunca te dice que no Que siempre está ahí Y que tú le llamas A las 3 de la mañana Y la van a estar a 3 y cuarto Pero llega Qué bestia Cecilia Cacante Gracias por conocerte Un poco más Que yo ya te conozco Es al revés De hecho Porque encima Cecilia Cacante Es parte de los doflólogos Y este año Un grupo más Un grupo más Moflólogo Y hacemos el subgrupo Del grupo Así es Y este año Vamos a ser Ya no vamos a ser Moflólogos No Vamos a ser Vivos en el teatro Así que ¿Cuándo? Octubre Teatro Ferenador No te lo puedes perder Porque van a estar Los personajes de Vivos Y ellos creen Que me van a sacar a mí Pero yo jamás Yo también voy a estar ahí Con mi pasión En la radio Increíble Y sí, sí, sí Tal vez La meta Hay que hablar Está bien Cecilia Es público tuyo Le pídete un mensaje Lo que quieras decir No, muchísimas gracias También puedo decir Que me siento afortunada De tenerte Entre mis amigas Y contar contigo Para todos Creo que eso Es lo más importante En esta vida Ser feliz Y tratar de Compartir esa felicidad Con la gente Que te rodea Aplausos para Cecilia Ahora sí Hasta la próxima Cha, me abracias El próximo jueves Este amarillento Está en el banquillo Dios mío, qué miedo Te empiezas a comer Los huesos también No, ahí se desbaratan Los huesos A mi novia le gusta eso ¿A tu novia? ¿Sabes lo que me dijo? A ver, hablamos De tu novia A ver, espérate Siéntate Ponte cómodo Ponte cómodo Y el hachazo ¿Cuándo te lo dieron? El hachazo Que tienes en la cabeza Que te pegan Un hachazo ahí Es un corte diferente Pero es que la idea De comer un jueves No perder la cabeza Nunca Solamente las patitas Solamente las patitas ¿Y qué pasó? Así le dijo ¿Y qué pasó? Hay lugares de Guayaquil Que parecen muy lejanos Y sin embargo Los servicios corren Hacia allá Para alcanzarlos Lo mejor Es que en el bloque 9 De Flor de Bastión También fluye el agua Para Leo y Omar Lo mejor son sus aventuras Incluso sus peleas Porque más allá De lo mucho O lo poco que tengamos Quien tiene un hermano Sabe que tiene un tesoro Tan valioso Como el agua Hay miles de historias Como la de Omar Y Leo Lo mejor de Guayaquil Eres tú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!